Hola que tal amigos de seres maravillosos, de historias perronas y también de historias felinas este video es únicamente para hacer una aclaración ya que debido a múltiples comentarios de gente que espera ver ciertos videos que obviamente no se cuentan en el momento hay que tener en cuenta que por ejemplo y bueno esto me refiero al video de un cazador es devorado por leones que se encuentra en el canal de historias felinas por acá arribita te voy a estar dejando la tarjeta por si es que aún no lo has visto y sepas de lo que estoy hablando, bueno a raíz de este video muchos comentarios incluso en otros videos de este canal, obviamente este tipo de videos no va a haber exactamente un video del acto donde el león se esté devorando a un cazador por ejemplo o que un elefante aplaste a dicho cazador, a dicha persona son videos que realmente en ocasiones nadie en ese momento puede estar grabando ese tipo de videos, hay que ser conscientes de ello y bueno si los subiera de todos modos yo no podría subirlos a este ni a ningún otro canal porque viola las políticas de youtube, obviamente es contenido violento, es contenido que te va a estar censurando youtube y que bueno debido a esto tengo que hacer esta aclaración y que bueno también muchos que posiblemente no son suscriptores de este canal, yo sé que todos nuestros amigos que están suscritos a este canal saben o deben de saber ya la dinámica de este canal en el cual puede o no incluir videos del acto que se está narrando por ejemplo al inicio si ustedes se dan cuenta de cada uno de mis videos aparece una advertencia de manera escrita que menciona que este video puede contener o no el video del cual se está narrando la historia en distintos sitios de internet voy recopilando estas historias y bueno las voy presentando para todos ustedes en dichas historias muchas veces no vienen con videos de lo que se está mencionando únicamente vienen fotografías, en algunos si vienen videos y los utilizo para irles presentando a ustedes las historias lógicamente uno es imposible que tenga todos los videos más en este caso de lo que ya les estaba comentando de aquellos videos donde se está mostrando algún acto pues bastante fuerte pero es lamentable y lo digo con todo respeto que hay personas que no les gusta leer que no leen esta advertencia un usuario que seguramente si van a ver dentro de estos comentarios de este video aparece de una manera con una actitud como que se lo sabe todo un super discurso, mucha verborrea pero que realmente no termina de utilizar los términos correctos para referirse a propaganda que bueno tiene que ver ya con cuestiones más como de publicidad de mercadotecnia lo que es publicidad y propaganda, propaganda y publicidad que no es lo mismo publicidad se refiere más a aquellas cuestiones donde tú tienes que vender o tienes la intención de vender algún servicio o producto por otro lado la propaganda se refiere más a cuestiones políticas religiosas o cuestiones ideológicas por lo cual no viene de la palabra propagar que es muy distinto propagar quiere decir difundir no viene de propaganda esa es una ahora otra en el video o en el título de este video que les estoy mencionando tal cual viene esa frase de cazadores devorado por leones que bueno yo a mi parecer le está dando un título acerca de lo que trata el video obviamente como ya les mencioné ese tipo de videos no son bien vistos por youtube no se van a poner y no se harán en este ni en ninguno de mis canales que tengo correcto y bueno entonces dicho esto tengo que mencionar también que este usuario utiliza muchas palabras mucha palabrería sin embargo pues en algunas cuestiones no lo hace de manera adecuada únicamente como que mi impresión es que quiere verse pues muy superior en esas cuestiones de mucha palabrería pero que realmente no está haciendo un buen uso de las palabras de lo mismo entonces pues bueno él menciona que este título sugiere que el video se va a tratar justamente de esto pero bueno sugerir no es lo mismo que afirmar entonces debido ante estos hechos tengo que pues hacer este este mensaje únicamente de aclaración bueno creo que voy a tener que ser mucho más específico incluso voy a tener que hacer una narración de esta pantalla de inicio que estoy mencionando de esta advertencia la voy a tener que hacer grabado porque hay personas que no les gusta leer que no lo leen y que bueno si lo escuchan posiblemente detengan la reproducción del mismo video y salgan salgan del mismo porque no van a encontrar un video con estas características igualmente en la miniatura yo creo que voy a tener que hacer uso de algunas otras herramientas para mencionar si incluye video de lo que se está narrando o únicamente fotografías para que sea más específico y aquella gente que está esperando ver algún otro video que no les gustan las imágenes estáticas pues se abstengan de ver mis videos en cuanto a todos mis amigos de la comunidad de seres maravillosos en general historias perronas felinas y seres maravillosos es el canal principal que este video lo voy a estar colocando en los tres en los tres canales pues bueno yo sé que ustedes me imagino que no tienen ningún problema son solamente aquellas personas que ingresan a cualquiera de mis videos pero que es la primera vez que lo ven y justamente es este tipo de videos entonces pues bueno amigos esto si me molestó un poquito la verdad tengo que ser sincero pero yo les voy a continuar trayendo más historias como las que les he presentado durante todas estas estos años y que bueno en un futuro también espero traerles algunas más sorpresas espero traerles incluso algunos consejos más información aparte de historias también algunos tips algunas informaciones que les pueden ser de utilidad por lo pronto les voy a dejar algunas historias próximamente en el canal les recuerdo que estoy de regreso hace algunos meses tuve que dejar la producción de este material audiovisual por algunas cuestiones que ya en algún momento ya especificé pero que bueno ya estamos de regreso para traerles a todos ustedes estas historias y bueno espero que amigos que estén escuchando este audio pues no se ofendan lo traigo con la mejor intención de especificar más a todas aquellas personas que no tienen la costumbre de leer las advertencias y que se la pasan de largo pero bueno en fin eso es lo que les quería comentar y bueno espero que no se ofendan y si hay alguien que si se ofende pues lo lamento mucho y bueno esto es totalmente libre el mundo de youtube vale entonces pues muchísimas gracias por su atención continuamos con más videos en futuros días que tengan un excelente día amigos de seres maravillosos y Gracias por ver el video.